Bueno chicas, ya estoy en el estudio, vamos a empezar a estar mirando el tema de las luces, los focos y todo eso para organizarlo todo y ahora ya voy a empezar con las primeras fotos que son las que voy a presentar a la agencia para que vean la cara, cuerpo, etc. y ya luego seguiremos con la de la ropa, estoy bastante nerviosa pero con mucha ilusión, a ver como sale todo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.